Buenas, hoy es el día número 100 que cruzo el río de la Plata. Numerito, eh. El charco, como le decimos los rioplatenses, el río ancho como mar. Tantas historias reciben estas aguas en su historia, y así los recibe un día más calmo, un día más intenso. Y así trafica amores, trafica proyectos, esperanzas. El río de la Plata es el horizonte de quienes nos definimos en esta región del mundo. Siglos atrás, este río echó a barcos españoles, ingleses y portugueses. Mundió al Graf Spee de la Alemania nazi. Recibió con pesar a los vuelos de la muerte en la última dictadura argentina. Pero también formó familias enteras. Recibió cientos de barcos cargados con europeos que buscaban refugiarse y encontrar un mundo nuevo. Recibió barcos de esclavos de África que formaron, en un futuro, gran parte de lo que es nuestra identidad. El río de la Plata los recibió, con ese color marrón que lo caracteriza. En su ADN está el sello de Sudamérica. Y desembocan el océano en un ritual liberador, como ofreciendo el Atlántico de África. Quizás, esas historias que he contado. Me cumplí sin cruzadas por este río. No podía dejar de decirlo. Encontré amigos, despedí familia. Encontré amor, despedí proyectos. Busqué nuevos sueños. Y miro a cada persona en este momento. Y no puedo dejar de imaginar qué es lo que lo motiva a cruzar. Y así seguiremos sumando historias una vez más, con este gigante confiante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!